Tal vez el reconocimiento del respeto a la ley, porque eso no lo que hicimos, respetar la ley y siempre el progreso, el lugar donde nace la ley, mínimo se espera que nosotros hagamos los números en respetarla. Respeter la ley de la empresa como llega a subir las líneas y de todos, y hoy ya va a ser algo normal en el progreso, ya se está subiendo para los años de atrás, solo se dio a conocer en 2015, pero ya vamos para el 14, desde 2008 para adelante creo que vamos a subir. Somos una organización que nuestra filosofía de trabajo es el gobierno abierto, me imagino que por ahí habrá escuchado más o menos el tema. ¿Y qué es el Congreso Abierto? Así es, así es justamente, y era una de las razones por las cuales queríamos venir a platicar con usted, era mostrarle todo lo que ha pasado a nivel global en temas de Congreso Abierto, de Parlamentos Abiertos, nosotros formamos parte de la Alianza por el Gobierno Abierto, formamos parte de la Red de Transparencia Legislativa, entonces justamente queríamos venir a comenzar un poco de esto, a poner nuestra experiencia también al servicio del Congreso, el gobierno abierto, uno de sus pilares fundamentales es la colaboración y creo que eso es lo que mucho hemos perdido en torno al Congreso, con esa figura prestigial que tiene, que no debe ser así, sino que las mismas personas que nos apoyan al Congreso, podamos llevarlo a un gran trabajo de apertura, y que la ciudadanía cambie esa visión de que el Congreso no es esa entidad representativa que debería ser, sino que realmente esté para los ciudadanos. Muchas gracias. Pues ahí les dejo los documentos nosotros vamos a seguir comunicándonos para poder establecer una línea de trabajo más concreta, y pues esperemos que sea al inicio de una buena relación entre nosotros y nosotros. ¡Bien! 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 ¡Bien!